Mejora tu habilidad de enfocarte con estos cuatro consejos. Bienvenido a un video más en el canal de Inconfundiblemente. Soy Ana Luisa Patiño. Aprende a enfocarte y mejora en las áreas clave de tu vida. Cuando hablamos de resultados, podemos separar a todas las personas en dos grandes grupos. Quienes pasan los días corriendo de un lado a otro, trabajando en pequeñas tareas, y quienes sencillamente consiguen las metas por arriba de la mayoría. Si analizamos bien, podemos ver que ambos grupos tienen la misma cantidad de horas al día. La diferencia es cómo administran su tiempo y su atención. Mientras unos se mueven constantemente de prioridad en prioridad, los otros enfocan su atención en algo, se involucran a fondo y consiguen mejores resultados. Vivimos en un momento en el que las cosas avanzan de manera muy acelerada, que es difícil tener una sola cosa en la cabeza. El mensaje general es que tenemos que estar en todo, hacernos presentes e incluso participar. Además, esto parece sencillo porque tenemos a nuestra disposición muchas herramientas y pensamos que podemos dominarlo y cubrirlo todo. Digamos que convertirnos en profesionales del multitasking. Pero dos reflexiones a partir de esto. Por un lado, nadie es excepcional en más de dos cosas. Y por el otro, las mismas posibilidades que tienes tú, las tiene todo el mundo. Todos tenemos acceso a prácticamente la misma información, los mismos materiales. Eso ya no te hace diferente. Hoy lo que te distingue de la mayoría es cómo decides qué contenido, información y herramientas utilizar. Fortalecer tu fuerza de voluntad, enfocar acciones y proyectos prioritarios donde invertirás tu talento, energía y visión es la verdadera diferencia. La gente que puede mantener la atención por más tiempo, en general tiene resultados superiores en todo. El enfoque es un músculo y fortalecerlo requiere trabajo, aplicarle presión y darle el espacio necesario para recuperarse. Por eso mi primer consejo es, no te frustres. Piensa que los resultados se obtienen de manera gradual. Esto no es un cambio de la noche a la mañana. Si empiezas de cero, es imposible dominarlo de inmediato. Pero cuando empiezas, ya estás en el camino correcto. Hoy te voy a dar cuatro consejos para mejorar tu habilidad de enfocarte. Uno, organiza tus días a detalle. La capacidad de enfoque y concentración empieza en la organización. Si no sabes qué te espera en la oficina o en la casa en tu día, sencillamente es imposible identificar lo que es prioritario y dónde es necesario poner tu atención. No existe una fórmula que funcione para todo el mundo. Obviamente, tienes que planear de acuerdo a tus necesidades. A qué hora te vas a la cama, a qué hora te despiertas. Entonces, tienes que empezar el día moviéndote y terminarlo haciendo la agenda del día siguiente. Obviamente existen compromisos inesperados y cosas que se nos salen de control, pero esas tendrían que ser excepciones y no la norma. Y digo empezar el día moviéndote porque eso significa que te actives. Si no puedes ir al gimnasio por la mañana, no es problema si lo sustituyes por 15 minutos de yoga o por una intensa rutina de ejercicios de 10 minutos, por ejemplo. Procura no variar demasiado tu horario los fines de semana respecto a tus días de entre semana. Acostumbra tu reloj biológico a tus horarios de trabajo y descanso. Eso mejora mucho la calidad del sueño. Empieza siempre con las tareas más difíciles del día. Sácalas lo antes posible de tu lista de pendientes para evitar que ocupen más espacio del necesario en tu cabeza. Número 2. Trabaja en intervalos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nuestra mente es capaz de mantener enfoque por determinados periodos de tiempo. Por supuesto, en el trabajo podemos extenderlo, pero independientemente de ello, cuando organizes tu agenda, nunca programes actividad tras actividad sin espacios en medio para tomar aire, liberar el cerebro y retomar fuerza. Piensa cómo se trabaja en el gimnasio. Si entrenas el mismo músculo sin descanso todo el tiempo, lo único que consigues es lesionarte o agotarte innecesariamente. Considera respiros como, por ejemplo, una pequeña caminata, una pausa para tomar un café, o simplemente tomar unos minutos para escribir o leer algo. Esto es suficiente para relajar la tensión y recuperar la capacidad de enfocarse. Número 3. Crea ecosistemas propicios para trabajar y descansar. Entiendo que esto puede sonar complicado, pero tienes que comprometerte a hacerlo. Exactamente que cuando hacemos dietas, que la recomendación en tu casa es no tener galletas, helados u otras tentaciones, en este caso, la mejor manera de mantener la tensión en una sola cosa es eliminar la posibilidad de distracciones. En este caso, la mejor manera de mantener la tensión en una sola cosa es eliminar la posibilidad de distracciones. Mientras trabajas en tu escritorio, mantén todas las notificaciones de tu celular en silencio y no lleves ningún distractor a una reunión de trabajo. Te aseguro que el mundo no se va a acabar en los próximos 30 minutos. Y si por algo extremadamente urgente alguien tiene que localizarte, seguramente lo pueden hacer a través de alguien más. Nuestro cerebro es muy poderoso y capaz de jugarnos cualquier tipo de trucos. Además, se acostumbra a cualquier situación que nosotros mismos generamos. Si mientras trabajas, abres una liga que te enviaron en WhatsApp y en menos de un minuto ya estás en Amazon comprando algo, bueno, pues se vuelve un caos. El objetivo no es únicamente aprender a enfocarse, es mantenerse enfocado. Y para eso tienes que hacer el compromiso de quitarte de enfrente todo lo que puede distraerte. Número 4. Fortalecer tu musculatura mental. No me voy a cansar de repetir que nuestra voluntad y enfoque funcionan exactamente igual que un músculo y que mejoran siempre que fortalecemos nuestra resistencia. Ese es el verdadero secreto. Por ejemplo, piensa qué pasa cuando resistes la tentación de comer comida chatarra o de dormirte un poco más de la cuenta. A pesar de ser pequeñas acciones, modificarlas o al menos resistirte a su gratificación instantánea es todo un reto. Pero cuando logramos mantenernos firmes y no ceder a esa tentación, los resultados son palpables. Para crear una musculatura mental y robusta que te permita identificar prioridades y mantener la atención y el enfoque durante más tiempo, siempre recomiendo practicar la meditación. Incluso por periodos cortos, tal vez no mayores de cinco minutos. También memorizar información, como hacíamos antes de que existieran los teléfonos inteligentes. Hacer lecturas largas, de manera lenta, y tratar de asimilar más información en vez de leer más rápido. También escuchar radio hablada o podcast sin hacer nada más y tratar de entender únicamente lo que cada palabra te está diciendo. Voy a concluir este video diciendo que la modernidad no solamente nos ha dado las herramientas para hacerlo, sino también nos ha obligado a vivir de manera más apresurada. En los últimos años se ha desatado una batalla feroz por nuestro tiempo y nuestra atención. Todo el mundo los desea. El exceso de información y opiniones se han convertido más que nada en ruido, en distracciones, que por un lado nos impiden enfocarnos en nuestras prioridades y por el otro nos han obligado a poner atención en todo, menos en nuestra atención, irónicamente. Fortalecer nuestra fuerza de voluntad y capacidad de enfocarnos es el centro y origen de lo que nos hace diferentes. Nos permite conseguir objetivos que muy pocos logran conseguir y nos asegura una vida personal y profesional exitosa, en la cual el que lleva el volante es uno mismo. Nadie más. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Nos vemos muy pronto aquí en Inconfundiblemente. 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 Gracias.